La televisión se ha rebajado a estar en un segundo o tercer lugar por debajo de las redes sociales y para que una persona entre a la televisión lo que te dicen es cuántos seguidores tienes, qué has hecho, pero ya tienes que tener una experiencia en las redes sociales, por muy mala que sea. Si este tipo es el hazme reír, que entra a nuestro reality. Si este tipo lo odian, bienvenido a nuestro programa de espectáculos. Si no sé, si esta mujer la consideran una persona de mala reputación, excelente porque va a provocar, además se va a desvestir y nos va a ayudar a tener imagen. O sea, es una televisión prostituida la que estamos teniendo en este momento. Se ha prostituido la televisión. Ya no es la elegancia, la situación aspiracional que tenía antes la televisión. Tú querías ser como el presentador de la tele. Te querías vestir como él, vestir como ella, peinarte, tener ese vestido, ese traje. Hablar como ellos. Lo que tomaba querías tomar, querías hablar como ellos. Ahora no. Ahora la televisión se ha convertido en un medio de compañía. Escuchas la televisión como escucharle o ver. No le prestas atención. No le prestas credibilidad. No le prestas credibilidad a la televisión porque dices, este medio está manipulado por alguien. No hay una línea editorial clara. Hay mucho manipuleo de la moral que tiene un presentador de televisión. O sea, realmente están a favor del que pone la plata. Si te ponen la plata mañana Hitler, vas a decir, viva Hitler. Y si te ponen mañana el Papa, vas a decir, viva el Papa. Pero tus convicciones, ¿dónde están? Y como medio, ¿cómo están? O sea, realmente ha decaído demasiado la televisión. Da una pena terrible ver eso. Porque yo vengo de la época en que la televisión se hacía correctamente. Cuando se respetaba al público principalmente y no se los tomaba como idiotas. Exactamente. Porque a la gente se la toma como a idiotas. Piensan que lo que le vas a dar, el público va a comer. Y eso no es así. No puede ser. Tenemos nosotros sentido común. Tenemos capacidad de discernimiento. Podemos pensar. Podemos decidir qué mensajes vamos a comprar, qué mensajes vamos a creer. Y creo que no somos tan giles como piensan los dueños de los medios. O como piensan los que ponen plata en los medios, que piensan que con la plata que están poniendo ya no van a hablar mal de ellos. No. Primero tienen que ser buenas personas, señores. No tienen que comprarse a los medios de comunicación. Hagan bien su trabajo. Caigan bien a la gente. Respeten al público. Eso es lo que ustedes tienen que ganarse. El respeto de la gente. Se confunde ahora el tema de seguidores y por qué te están mirando. Porque una cosa es que te admiren y otra cosa es que seas la burla de ellos. Qué difícil lo que dices. Es uno y el otro extremo. Y creo que cuando uno quiere llegar al público, tiene que ganárselo, pero prepararse para eso. Oye, mira, lo que tú dices. Entonces, yo tengo mis bemoles con la rosca televisiva que a mí me tocó pelear. Pero si vas hacia atrás, realmente los famosos de la televisión son respetados. Claro. O sea, la televisión y la radio jugaba a que sus figuras sean respetadas. No sean el asme reír, como dices. Exactamente. No, claro. O sea, estabas apostando por alguien, le pagabas un sueldo, querías prestigio para tu canal. Obviamente tenías que tener una persona que sea adecuada, que vaya con la línea, digamos, que tú estabas buscando. No era cuestión de abrirles a cualquiera, abrirles la puerta a la televisión a cualquiera. O sea, lo que pasa es que ahora hay un... ¿Cómo te digo? Bueno, la radio se ha rebajado hasta... La televisión se ha rebajado a estar en un segundo o tercer lugar por debajo de las redes sociales. Y para que una persona entre a la televisión, lo que te dicen es cuántos seguidores tienes, qué has hecho, qué... O sea, pero ya tienes que tener una experiencia en las redes sociales, por muy mala que sea. Si este tipo es el asme reír, que entra a nuestro reality. Si este tipo lo odian, bienvenido a nuestro programa de espectáculos. Si a este, si no sé, si esta mujer la consideran una persona de mala reputación, excelente, porque va a provocar... Además, se va a desvestir y nos va a ayudar a tener imagen. O sea, es una televisión prostituida la que estamos teniendo en este momento. Se ha prostituido la televisión. Ya no hay la elegancia, la situación aspiracional que tenía antes la televisión. Tú querías ser como el presentador de la tele. Te querías vestir como él, vestir como ella, peinarte, tener ese vestido, ese traje. Hablar como ellos. Lo que tomaba, querías tomar, querías hablar como ellos. Ahora no. Ahora la televisión se ha convertido en un medio de compañía. Escuchas la televisión como escuchar llover. No le prestas atención. No le tienes credibilidad, no le prestas credibilidad a la televisión porque dices, este medio está manipulado por alguien. No hay una línea editorial clara. Hay mucho manipuleo de la moral que tiene un presentador de televisión. O sea, realmente están a favor del que pone la plata. Si te ponen la plata mañana, vas a decir, viva Hitler. Y si te ponen mañana el Papa, vas a decir, viva el Papa. Pero tus convicciones, ¿dónde están? Y como medio, ¿cómo están? O sea, realmente ha decaído demasiado la televisión. Da una pena terrible ver eso. Porque yo vengo de la época en que la televisión se hacía correctamente. Cuando se respetaba al público principalmente y no se los tomaba como idiotas. Exactamente. Porque a la gente se la toma como a idiotas. Piensan que lo que le vas a dar, el público va a comer. Y eso no es así. No puede ser. Tenemos nosotros sentido común. Tenemos capacidad de discernimiento. Podemos pensar. Podemos decidir qué mensajes vamos a comprar, qué mensajes vamos a creer. Y creo que no somos tan giles como piensan los dueños de los medios. O como piensan los que ponen plata en los medios, que piensan que con la plata que están poniendo ya no van a hablar mal de ellos. No. Primero tienen que ser buenas personas, señores. No tienen que comprarse a los medios de comunicación. Hagan bien su trabajo. Caigan bien a la gente. Respeten al público. Eso es lo que ustedes tienen que ganarse. El respeto de la gente. No se compra poniendo publicidad en un canal de televisión. Y eso es triste, ¿no? Porque al final todo cayó o cae en un saco roto. Así es. Y mueren todos. O sea, esa es la realidad. Todos más desprestigiados. Exactamente. Todos pierden. Todos pierden, ¿no? Porque nadie cuidó nada. Y es cierto. Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show. En Instagram como QD Show Oficial. Y como QD Show Bolivia en TikTok.